¡Suscríbete al canal! Ellos son un buen equipo también, tenemos los jugadores, se nos hizo un partido trabado, por ahí no pudimos hacer el juego que queríamos, pero bueno, nos sirve, nos sirve seguir muy invictos, estando ahí arriba, se ha clasificado, así que bueno, esperando lo que se viene, que es lo maligno, ¿no? ¿Tal vez pesó un poco que ya lograron un objetivo que es clasificar a Copa de Oro o, bueno, no se pudo directamente? Sí, puede ser el segundo tiempo, por ahí nos relajamos un poco, el primer tiempo también se corrió mucho, ellos son un equipo que mete también, que corre, son todos chicos jóvenes, nosotros por ahí tenemos gente más grande, pero bueno, se sirve el partido así, y ya después en los cruces los partidos van a ser todos difíciles, así que bueno, nos viene bien también un partido así trabado para lo que se viene más adelante. Hubo chances también, no solo ellos atacaron, ustedes también tuvieron, principalmente al principio del segundo tiempo, estaba al caer el gol. Sí, tuvimos varias opciones de gol, por ahí no estuvimos muy finos arriba, que es lo que nos caracteriza siempre, ¿no? Pero bueno, lo importante es que las situaciones estaban, sí, se crearon situaciones, ellos también tuvieron la suya, pero no pudieron concretar, así que bueno, esperemos que los goles vengan al final. Bueno, Nico, por último, ¿para quién va dedicado? El punto que los mantiene invictos y bueno, y la buena recha de Barriguete, que es uno de los mejores del torneo, ¿no? Sí, sí, esperemos que en la segunda ronda también sea así, no, dedicado a los chicos que vienen a hacer el aguante siempre, que por ahí no pueden jugar, a Fede, Lucho, el Turco, que están siempre con nosotros y no pueden jugar, vale el doble lo que hacen ellos. Muchas gracias.